Me voy a ir abajo. Cállate que no me voy a desayunar todavía. Cállate. Me bajó arriba. Mira, cállate. Te dije que te calles. Te lo estoy diciendo en serio. Cállate. Cuando yo te diga habla, tu hablas. ¿Qué es lo que te voy a hacer? Oye, tú me vas dar un tin abajo. Arriba. Y arriba. ¿No quieres que te deje? Así no. Así no. Así no, papá. Así no. Así no de qué. De dónde tú eres. Oh, yo de Venezuela, papá. Yo soy de Venezuela. De Malacaibo. De dónde? De dónde. Claro, de Malacaibo. De la beba roja. Diga, ¿cómo vas a hacer tu familia? ¿Cómo vas a hacer tu familia de la beba roja? ¿Qué te parece la beba roja? Es su prima mía. Es su prima mía. Máratame. 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 Máratame me. Máratame. Tu y ata paisito me tienen harto. Harto me tienen. Harto me tienen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Puedo qué? ¿Puedo qué? ¿Y usted qué quiere? Espérate, espérate Espérate, tú no me puedes entrar así que tú quieres, ¿eh? Tú no me puedes entrar así, porque primero tú tienes que conocer a la gente, ¿eh? Yo vení aquí a ser amigo ¿Eh? Tú no me conoces a mí ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que tú me estás hablando? El país delincuente más grande que ha dado este maldito país ¿Tú quieres ver que yo me mate? ¡No, no! ¡No, cacho! ¡Cállate, cállate! ¡Dame un segundito! ¡Cállate, cállate! ¡Cúseme! Espérate, hombre ¿Cuál de esas armas? Aquí no es necesario, es una vaina tranquila ¿Tú sabes para qué es esto? Este es mi palo ¿Para qué es mi palo? ¿Para qué ese palo? Palo fresco Si le quito el sombrero no le tomo la vaina ¡Ay no puede! ¡Ay no me le tope! ¡Ay no me le tope! Inclusive yo voy a ver como que tú me vas a hacer cerquillo con el sombrero Ahí es que yo voy a saber si tú eres bueno Mira, yo quiero un cerquillo como que tú me vas a quitar el cabello pero no me lo quites ¡Ah! ¿Para qué es lo que está pasando? No tranquilo, que no pasa nada Aquí todo está bien Sí, mira Como que le quito los pelos y no se los quito Sí, exacto ¡Ay no me! ¡Ay me va a echar agua! ¡Ah! ¿Cómo que me la va a echar? ¡Pero no me la eches! ¡Que no me matemos! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Tú sabes eso! ¡Tú sabes eso! Pues mira Yo soy Montigre Mario, yo te lo digo así malo ¿Usted me permite por favor? Sí, es que sería ¿Qué sería? No, no, no Pásale la vainita mejor Sí, sí, sí Sí, mira que Te voy a decir unas cosas malo, mira Yo soy tan malo que yo soy el que quito y pongo lo que mandan allá en La Victoria ¿Navidad dónde? En La Victoria, en la cárcel de La Victoria Yo digo, mira ese no va a controlar la cárcel que la va a controlar el fulano Mira, mire, y tú no viste otra barbería por aquí cerca de que tú te hicieron una vaina ¡No, mira! Yo soy malo, yo soy el peor peluquero que tiene este barrio Sí El barbero loco, yo soy un loco, mano No, pero mal, no me gustan más estas barberías porque Te voy a dar 200 pesos lo que vaya a otra para que te recortes No, lo que pasa es que yo ya con las otras barberías yo he tenido problemas Me he entrego a tiro con los barberos, tú ves Esta ha sido la única que yo no he tenido problemas hasta ahora Hasta ahora ¿Y qué usted quiere que yo le haga? No, mira, yo... ¿Y usted trabaja? No, bueno, estoy pensando en tirarme a la política Estoy pensando en ser ministro de la juventud Yo creo que la... ¿Ministro de la juventud? Creo que la juventud necesita a alguien, un líder Lo de mi hija Porque la... Creo que la... La... La juventud está levantada Está levantada Yo voy a venir siendo como un corral para reunirlos todos hoy ¿Qué es lo que está pasando? Estamos aquí, tranquilos, tranquilos No pasa nada Tranquilo No pasa nada Y cuáles serían sus planes para la juventud? Pues mira, los planes para mí, para la juventud Sí... ¡Ay! ¡Ay! Los planes para mí, para la juventud Me topo y no le topo con la vainajeta No, mira... Pásamelo, pero sin la navaja Quítale el delay, pásamelo Sí... Los planes míos es, mira, saber dirigir a los jóvenes Enseñarles cada... Cada cual... En los callejones del país Para cada... Cuando salga un corre-corre Todo el mundo sepa a dónde se va a dirigir Sí... Y un delincuente como usted... Perdón Sí... Sí... Y un señor como usted... ¿Usted cree que usted tenga? Para que los jóvenes aprendan Porque... Sí, mira, yo... En realidad... Le voy a dar mucho... Eh... Puerto de trabajo Vende hookah, principalmente ¡Jajaja! 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 Tómese su tiempo ¡Jajaja! 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 Entonces... ¡Dame un segundito! ¡Dame un segundito! ¿Pase eso lo más cómodo con el abejón? ¿En el cero? Sí, sí... ¡Jajaja! 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 Ese abejón parece que bebió! ¡Jajaja! 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 tú me caes bien mira, a mí no me gusta que la gente me caiga bien porque me vale la pena después que yo lo explote ¿a quién? si, no, mira ¿y tú no puedes seguir delincuenteando? no, mira ¿por qué como ministro de la juventud? si, porque yo te voy a decir ya uno tiene que tener gente que sea una sucesión de uno si porque ya uno está bueno yo he hecho muy oye, yo fui a la universidad guárdame los pelos que tú me tú me los pelos que tú me tú me me los guardas para tumbarme una pregunta una pregunta señor ministro de la juventud no, 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 no soy yo hermano los cabellos son malos no, 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 no Seguro que no te pasaste de amor. Vamos bien, confía en mí. Sí, sí. Confía en mí. Toma un segundito. Sí, sí, está bien. Yo te voy a decir una cosa. Vamos a ver si terminamos el recorto. Porque yo me siento mal. Acabemos. Sí, sí. Acabemos. Sí, muy bien. Yo creo que... No tienes que darme un peso. No, no, no. Ni te lo iba a dar. Ni te lo iba a dar. Gracias, gracias por tu apoyo. Cuando yo llegué al ministerio, quizás... quizás piense en ti. Nos vemos. ¡Está tranquilo, coño! ¡Está desgraciado! Fue de maldad que le diste a esos golpes. ¡Es para que me descarguen lo que están haciendo! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!